de las redes sociales. Así fue como el observatorio astrofísico Guillermo Jaro despertó con nieve y una temperatura de menos 10 grados. Tras la llegada del frente frío número 17, hay que aclarar que el observatorio se encuentra a 2,480 metros de altura. Pero vamos a ver aquí este video que se volvió viral en Twitter. ¡Gracias! Y usted sabe que los perritos, los videos de perritos no pueden faltar en esta sección de tendencias. Y le voy a presentar este video que a más de uno nos sacó muy buenas risas. Déjeme le platico que en TikTok se volvió viral el video de un perro que no deja trabajar a su dueña, exigiendo que pase tiempo de calidad con ella. Así es. Durante el video se puede observar cómo la mujer y su mascota se encuentran acostados. En ese momento ella abre su laptop para trabajar, pero inmediatamente el perrito le dice con su patita, le dice, no, aquí no trabajas. Entonces ella le empieza a explicar que tiene que trabajar para comprar de comer, etc. Pero pues para el perrito eso no le importó y él lo único que quería era que su dueña jugara con él. Pero vamos a ver aquí el video. No, Chuchi, ahorita no puedo jugar. Déjame trabajar, por favor. Cómper. No. No. Al ratito. Oye, no te pongas en ese plan. ¿Cómo crees que pago tus croquetas? No. No. Ahorita no se puede. Tengo que trabajar, ¿ok? Entiéndelo, por favor. Y ya por último les traigo este video que también, como le platicaba, se volvió viral en Instagram. Y es de una maestra que hizo un acto muy especial. Le platico que esta maestra de tercer grado de una escuela en Washington, D.C., prometió chocolate caliente si lograba encestar desde lo más lejos de la cancha. Fue a través de Instagram que se viralizó el momento en que la docente reunió a sus alumnos, se acomodó para lanzar el balón y logra encestar en la canasta. Los niños inmediatamente saltaron de gusto y corrieron a abrazar a la maestra. Vamos a ver aquí el video. Y esos fueron los videos más virales de este viernes. Espero que le haya gustado y también aprovecho este espacio para desearle lo mejor en este próximo 2022. Mi nombre es Carlo Mocigo y nos vemos hasta la próxima semana.